Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Destrucción de la piel, destrucción de la belleza y la salud del cuerpo. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, sigo con la serie de darles información y compartir con ustedes algunos del material educacional que nosotros utilizamos en los centros NaturalSlim que están en Puerto Rico, Estados Unidos, México y próximamente en Colombia, Costa Rica y Ecuador, ¿no? Este material educacional que nosotros usamos para los miembros del sistema NaturalSlim me pareció que era muy apropiado que ustedes también tuvieran el beneficio de tener esa información porque la verdad, la verdad y las mentiras causan sufrimiento. Ahora van a ver ustedes un pedacito del material educacional donde usted ve los efectos desastrosos que tiene cuando una persona se pone a hacer una dieta de pasar hambre, de contar calorías, de no comer y en efecto lo que hace es que destruye su musculatura y su piel. Que disfruten. Ahora, quiero también enseñarte el caso de estas personas que han cometido el error y cayeron presas, víctimas de la gran mentira de bajar de peso y creyeron esa historia de que su problema era que tenían un exceso de peso. El exceso de peso no es el problema de un cuerpo, el problema de un cuerpo es el exceso de grasa que se llama obesidad. No caigas presa de la gran mentira. Observa, fíjate, aquí tienes por ejemplo un cuerpo donde estás mirando que tiene la piel caída. Esta persona realmente lo que hizo fue que hizo una dieta de pasar hambre. Al pasar hambre, con tal calorías, dejar de comer, también logró que su cuerpo destruyera la musculatura. Como la musculatura es lo que sujeta la piel, ahí tú ves el abdomen caído. Ahora observa esta otra. Ahí tienes una persona que estaba bien obesa, que tenía la piel bien estirada. Cuando tenía la piel bien estirada, la musculatura todavía estaba ahí, pero al ponerse a pasar hambre, haciendo una dieta de comer muy poco, destruyó la musculatura, que son los tensores que agarran la piel. Al destruir la musculatura, el cuerpo también se deshidrató y ahora tú ves esa piel caída totalmente, lo cual queda un cuerpo horrible. Observa esta otra para que veas. Fíjate, estas son marcas que tú ves que llamamos marcas de estría. Es como le pasa a la mujer cuando ha estado encinta y no se cuidó en el embarazo. Esas marcas de estría ya no se pueden borrar. No hay ninguna forma de resolverlo a menos que la persona se haga cirugía. Esa persona cometió el error de caer en la gran mentira de bajar de peso. No queremos que te pase lo mismo. Observa esta otra persona. Ahí tienes una persona obviamente joven. Si te fijas, es un cuerpo joven, pero es un cuerpo joven donde la persona se puso a bajar de peso. En vez de adelgazar, en vez de dedicarse a perder la grasa, se dedicó a perder peso. ¿Qué peso perdió? Perdió el peso de su musculatura. Y esa musculatura, al no estar ahí, ahora le queda colgando el abdomen, lo cual es algo horrible como meta final. Mira este otro caso. Ahí tienes las marcas de estría que quedan en la piel cuando una persona se pone a bajar de peso. Si tú quieres, quieres lograr una meta, tú quieres adelgazar, pero tú no quieres que tu piel se destruya. Por lo tanto, tienes que olvidarte de la idea, de la gran mentira de bajar de peso. Observa este otro caso. Ahí tienes una persona, por ejemplo, cuyo abdomen quedó todo marcado como si fueran cicatrices. Eso era una piel que estaba muy estirada, muy deshidratada y la persona cometió el error de ponerse a comer poco. Al comer muy poco, le causó hambre al cuerpo. El cuerpo terminó destruyendo la musculatura y ahí tienes el resultado final, que es una piel que está dañada para siempre. Observa este otro. Fíjate, aquí estás viendo la parte de atrás del cuerpo de una persona que estaba obesa. Esta persona cometió el error de en vez de cuidar su cuerpo, cuidar la hidratación y proteger la musculatura, terminó bajando de peso y destruyó el peso de sus músculos. Y los músculos, que eran los tensores que agarraban la piel, ya no están. Por lo tanto, ahora le cuelgan todos los pellejos, lo cual es algo monstruoso de feo. Tú no quieres eso. Observa este otro. Ahí tienes lo mismo. Una persona que se puso a bajar de peso y no protegió su musculatura, no protegió su hidratación, por lo cual ahora tiene un daño permanente. Observa este otro. Fíjate, ahí tienes un hombre que no cuidó su musculatura y quedó también con el abdomen caído. Queda un cuerpo feo y eso no tiene reparación. Observa esto también. Fíjate, ahí viene una mujer relativamente joven, que tenía la barriga distendida, estaba muy grande porque estaba llena de grasa, pero no cuidó su musculatura, se puso a pasar hambre, a contar calorías, sabe Dios qué barbaridad hizo y ahora su piel quedó toda marcada y dañada permanente. Observa esto. Fíjate, ahí tienes un caso de una persona que se puso a bajar de peso y también quedó todo deforme. Observa esto. Fíjate, ahí tienes la piel como queda en el brazo. En el brazo, la piel del brazo está recogida, agarrada por la musculatura. Si te pones a bajar de peso y pones tu atención en bajar de peso, vas a sufrir porque es una mentira que el problema sea que tienes que bajar de peso. Lo que tienes realmente es que adelgazar protegiendo la musculatura. Gracias. 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 Gracias.